BESEMOS NUESTRO SANTO ESCAPULARIO Y PIDAMOS HUMILDEMENTE Virgen María, muestra que eres mi madre, y haz que yo me muestre hijo tuyo. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera, y eres reina en tu humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Carmen, oh Madre mía, me consagro a ti, y confío en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro, con todo lo que será. Con esta total consagración, te confío cuánto tengo y cuánto soy. Todo lo que he recibido de tu Hijo Sacratísimo, y de tu Esposo Santísimo. Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi vida y de todas mis acciones, para que sea más fiel al Señor, trino y uno. Y con tu ayuda, alcance la salvación. Te confío, oh Gran Señora, mi cuerpo y mis sentidos, para que sean puros siempre, y me ayuden en el ejercicio de las virtudes. Te confío mi alma, para que tú la preserves de las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una santidad similar a la tuya. Vuelveme conforme a Jesucristo, ideal de mi vida. Te confío mi entusiasmo y el ardor de mi devoción, para que me ayudes a no envejecer en la fe. Te confío mi capacidad y ganas de amar, como has amado tú, y como Jesús quiere que se ame. Te confío mis incertidumbres y mis angustias, para que en tu corazón encuentres seguridad, sostén y luz, en cada instante de mi vida. Con esta consagración me empeño en seguir tu vida de humildad, mansedumbre y pureza. Acepto las renuncias y los sacrificios que esta elección conlleva, y te prometo con la gracia de Dios y con tu ayuda, ser fiel al empeño tomado. Oh Madre de todos los hombres, soberana de mi vida y de mi conducta, dispón de mí y de todo lo que me pertenece, para que camines siempre en el Evangelio bajo tu guía. Oh Estrella del Mar, oh Virgen del Carmen, Reina del cielo y de la tierra, Madre Santísima del Redentor, yo di tu nombre. Te pertenezco, y a ti quiero unirme, ahora y siempre, para adorar a Jesucristo, junto a los ángeles y a los santos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Flor del Carmelo, Estrella del Mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, Estrella del Mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, Estrella del Mar Eres nuestra bandera, y eres reina en tu humildad Flor del Carmelo, Estrella del Mar Flor del Carmelo, Estrella del Mar